resumen de noticia impacto en materia local tenemos que policía detiene a iracundo hombre por amenazar a personal de kfc ayer en la noche el personal de kfc se vio amenazada cuando un hombre se presentó con bate en mano y diciendo palabras oxenas clientes que se encontraban a esa hora en el local salen en defensa de los empleados logran dominar al desequilibrado al mismo tiempo llaman a la policía pero antes dejaron todo grabado en vídeos para evidencias en la llegada a los funcionarios policiales lo detienen y comienzan una investigación del caso continuamos con más información detienen turistas sin licencia de conducir ayer policía dispuso de controles en varias partes de la isla incluyendo sitios donde transitan los uv y motos de cuatro ruedas en la parte norte consiguen un turista sin licencia y policía lo detiene e interroga el mismo estaba sin guía turístico la ley es muy clara quien conduzca sin licencia será detenido en los últimos meses se ha visto con preocupación la cantidad de accidentes con este tipo de vehículos es por eso que policía pide a las empresas turísticas solicitar licencia antes de alquilar y evitar inconvenientes ya para cerrar tenemos que herido turista vía alto vista hoy en la mañana un grupo de turistas disfrutaban de los parajes que tiene aruba cuando estaban camino en el mencionado sector y por razones que se desconoce pierde el control y voltea sale herido uno de los turistas y cuerpos de seguridad y ambulancia se presentan para prestar el apoyo correspondiente y traslado al hospital policía de tráfico se encarga de la investigación para noticia impacto